buenos días empezamos nueva aventura otra vez de nuevo acampados y además mirad que tengo por aquí a una nueva compañera de viaje que bueno ahora está un poco llena de cosas y ahora mismo os la enseñaré pero vaya me he comprado una motocicleta en vietnam y de eso tratarán los siguientes capítulos de mis aventuras por este país a dos ruedas hoy empezamos con nuevas aventuras de esas tan bonitas que te encuentras cuando viajas sin planes voy a explorar la zona del delta del río mecón en el sur de vietnam iniciándome con mi nueva compañera y viviendo con gente local como a mí me gusta y por cierto después de unas dudas votaciones con eliminatorios y todo la comunidad waliber en instagram ha escogido que el nombre de la moto sea paca démosle gas entonces paca pero que éste no es el sonido real del motor de paca ya nos gustaría ya venga ahora sí vamos lo primero que debo hacer es ir hasta mito una de las ciudades más importantes del delta allí recogeré a un viejo amigo la verdad es que esta es la primera vez que tengo una moto o sea que mi habilidad y conocimientos son limitados pero bueno si sobreviví en la estepa de mongolia con mis propios caballos sin tener ni idea de hípica de esto también voy a aprender despacito y sin prisa como en todas las cosas de la vida esto que como es un bambi los bocadillos típicos de vietnam y lo que bebo es zumo de caña de azúcar genial para los días de mucho calor como hoy acabo de recoger a este señor que a lo mejor algunos lo recordaréis de rusia de mongolia de varios sitios que nos hemos ido encontrando jimón mi amigo alemán y hemos preparado la moto para irnos los dos juntos de escapada no tenemos ninguna ruta en concreto nos hemos propuesto llegar hoy o mañana al punto justo donde el río mecón desemboca en el mar pero la idea es perdernos por las zonas rurales y explorar cómo es la vida en esta curiosa región de vietnam al cabo de unas horas nos encontramos un templo y no puedo resistir entrar a investigar saimón lleva más tiempo en vietnam o sea que los templos ya no le sorprenden tanto pero para mí es todo un nuevo mundo aquí la religión principal es el budismo o sea que la mayoría de templos son budistas pero aún así conviven muchas otras religiones algunas de las cuales muy curiosas ya dedicaré un capítulo a una de ellas en concreto que creo que os va a sorprender mucho estoy contento con esta flexibilidad que te da la moto que te permite que si ves algo interesante pues te paras y lo exploras venga saimon arriba y a por más este gran puente es para cruzar al otro lado del río mecón este mastodóntico río es el más importante del sureste asiático nace en las cimas del himalaya en el tíbet a más de 5.200 metros de altitud y recorre más de 4.300 kilómetros hasta llegar aquí estas aguas han estado antes en china mianmar laos tailandia y camboya es aquí en vietnam que desemboca en el mar de la china meridional y crea un delta de nada más y nada menos que 40.000 kilómetros cuadrados al otro lado del río dejamos atrás la carretera principal y nos adentramos en vías secundarias tenemos ganas de perdernos como ya dice en china hay menos asfalto pero más palmeras esta zona empieza a ser más rural es verdaderamente muy bonito en algún tramo nos encontramos con puentes oxidados de un encanto especial a nuestros lados se extienden campos y campos muchos de los cuales de arroz cuando vemos que el sol se empieza a poner nos proponemos encontrar un sitio donde acampar buscaremos una zona aún más remota este camino parece que puede llevarnos a algún lugar interesante mira aquí parece que hay un buen sitio iré a preguntar si se puede plantar la tienda de campaña en la casa me encuentro con una familia muy amable que inmediatamente me dicen que sí que ningún problema y que por favor dejemos las cosas en su casa cuánta hospitalidad spain americana muevo la moto hasta su patio donde nos espera toda la familia resulta que el padre de la familia es un gran aficionado a la música y nos lo demuestra con su increíble equipo de sonido el más pequeño de la casa que se llama boy parece que le gusta un poco menos que el volumen esté tan fuerte el hombre nos enseña también su habilidad con la guitarra y y simon que es músico también se anima a tocarla resulta que la familia tiene un buen puñado de palmeras cocoteras y no es extrañar pues aquí se produce el 85 por ciento de cocos de vietnam uno de los principales países productores de esta fruta tropical en el mundo nuestro anfitrión se compromete a bajarnos algunos para que los probemos lo hace con este curioso utensilio una especie de guadaña especialmente larga para llegar hasta la cima de las palmeras donde se hallan los preciados cocos acerca la hoja hasta ellos y cae el coco con mucha fuerza este ha caído con tan mala suerte que casi mate el gallo pero con tan buena suerte que se ha metido dentro de este cubo en pocos minutos nos trae unos cocos listos para ser consumidos voy me enseña cómo lo hará su abuelo para cortarlos pero primero hace falta limpiarlos de arena y después ahora sí a pelarlos y lo hace con gran habilidad ahora sólo falta hacerle un agujerito y listo voy me hace un tour por la casa esta es la cocina donde ya están preparando la cena y esta es su habitación pasamos un rato genial con la familia e incluso nos preparan una deliciosa cena antes de irnos a la cama voy tiene una misión que cumple cada día debe encender incienso y colocarlo en los altares y santuarios que hay por la casa es una forma de ofrecer sus respetos a los espíritus y de pedir buena fortuna nosotros sin duda la hemos tenido buenos días ayer nos pasó una cosa súper rara con Simón estábamos acampando por esta zona que es propiedad de los dueños de la casa y cuando Simón estaba durmiendo vino la policía que no nos podíamos quedar a dormir aquí ni fuera acampando ni dentro con la familia entonces estuve literalmente tres horas negociando con la policía me pedían permisos del gobierno yo les dije que vale, que como lo conseguíamos bueno, trajeron incluso la profesora de inglés del pueblo para que nos pudiéramos entender todos y al final llegamos a un acuerdo entre comillas de ni pa ti ni pa mi ni dentro ni fuera aquí en el poche sin ningún tipo de protección para los mosquitos aquí el compañero saluda sin ningún tipo de protección para mosquitos ni para nada pero bueno, una experiencia más a sumarse a la lista de cosas raras que pasan en el mundo esta última con la policía y todo y ahora a recoger y nos vamos a pesar de todo esto, ver como todo nuestro entorno ha ido cobrando vida ha sido un lujo ahora todos los animales de su pequeña granja ya están en pie antes de irnos nos espera una última sorpresa después de ver cuánto nos gustaron los cocos ayer nuestro anfitrión nos ha pelado unos cuantos y nos los regala para nuestra expedición por el Mekong llega el momento de despedirnos Simon, Paca y yo circulamos por parajes preciosos las palmeras lo monopolizan todo el objetivo de hoy es llegar hasta la desembocadura del Mekong en un principio no debería ser difícil pero cuando menos te lo esperas siempre acaba pasando algo hemos empezado a escuchar un ruido raro y es un pinchazo una rueda o sea que ahora vamos a hablar con gente de por aquí a ver si nos puede ayudar el señor de la moto llama a un mecánico cercano le agradecemos su ayuda y se va con una sonrisa mientras esperamos a que lleguen los refuerzos nos relajamos y decidimos desayunar los cocos que nos han dado por la mañana finalmente llega el mecánico y se pone manos a la obra cuando estaba en Ho Chi Minh me pasaron una chuleta para saber el precio justo de cada posible reparación que pueda necesitar una moto gracias a esto negociar es mucho más fácil y rápidamente llegamos a un acuerdo en pocos minutos tenemos a Paca lista para la acción y volvemos a darle gas conducimos dirección al mar y el paisaje va cambiando conforme nos acercamos ahora nos rodean básicamente granjas de peces cada nueva cara del Delta es un mundo finalmente llegamos al mar este es el punto donde el río Mekong se une con el mar oficialmente aquí se cava el río Mekong que empieza el mar de China me he conocido que es una playa un poco rara un poco de las paredes bueno como podéis ver aquí sin protección de ningún tipo pega un viento fuertísimo me dedico a explorar un poco la playa incluso me adentro a unos cuantos metros aunque es de esas playas que por mucho que andes no te acabas de hundir nunca no somos los únicos que estamos disfrutando de esta zona de la costa vamos a intentar acercarnos aún más al Mekong las vistas que nos rodean siguen siendo espectaculares por el canal se ven un montón de barcos de los pescadores de la zona esperando para salir a navegar Vietnam es uno de los países con más motos por habitantes forma parte del día a día de sus ciudadanos y por ello se pueden ver escenas que en otras regiones del mundo serían muy difíciles o imposibles de ver como este señor cargando una tubería gigante con un brazo mientras con el otro conduce a ver si puedo cruzar este puente que no me da muy buena espina lo que me temía pesamos demasiado para la pobre paca sin Simon subir es más fácil aunque tampoco es que yo tenga mucha destreza al volante conduzco hasta que se acaba la carretera finalmente hemos llegado esto sí que es el decón llegando justo al mar este es justo el punto en el que el decón desde el río se convierte en un punto en el mar ahora sí nos podemos relajar momento de sacar los dos cocos que nos quedan y de matar el tiempo en la hamaca para distraernos un poco nos dedicamos a tirar los cocos vacíos que nos acabamos de beber para que los acaben de aprovechar algún animal así en cámara lenta todo parece más espectacular he ido a explorar un poco y me he encontrado un par de cosas interesantes os lo enseño aparte de estas casas abandonadas lo que más me ha llamado la atención es esto de aquí que parece una cabaña pues es un templo el templo más rudimentario que he visto nunca con solo algunas maderas pocas piedras pero para nada un edificio ni un templo como lo hemos visto hasta ahora y por supuesto un altar dedicado a ho chi min y aparte de eso aquí hay un sitio perfecto para acampar entre los árboles no hay nada de viento no hay nadie que nos pueda molestar y el terreno está bastante bien para poder plantar la tienda pero Simon no lo ve claro decidimos explorar un poco más para encontrar algún otro sitio nos encontramos un pequeño estanque y llegamos a una especie de zona polideportiva parece que ahora hemos encontrado el sitio perfecto este antiguo parque para jugar fútbol y seguramente otros deportes abandonado ahora el terreno es perfecto hierba cortita tenemos paredes que nos protegen del viento y también si queremos nos podemos poner debajo del árbol para que el sol no nos moleste mucho mañana solo hay una cosa que nos preocupa ese edificio tan raro sin ventanas y un ruido muy particular yo no sé si se escucha pero el sonido que hacen estos pájaros es muy fuerte y muy raro cuando después de comer volvemos con la moto nos encontramos unos chicos jugando a fútbol y nos apuntamos a la pachanga bueno pues después de este interesantísimo partido con estos chicos que están muy bien Simon le está dando al coco y dice que a lo mejor este edificio tan raro porque es un edificio muy raro que no tiene ni ventanas ni nada las únicas que tiene están dibujadas y se oyen estos pájaros desde unos altavoces es raro, es raro no sabemos muy bien lo que es por lo tanto por si acaso nos vamos a ir a otro sitio el primero que hemos visto y ya está nos despedimos del polideportivo y nos vamos por la carretera se ve una preciosa puesta de sol llegamos al sitio cuando ya es completamente de noche aparcamos a paca y preparamos las cosas para acampar nos despertamos completamente solos en este curioso bosque de pinos otra nueva cara del delta del mecón hoy nos hemos propuesto seguir explorando la zona y visitar alguna de las islas más remotas que se encuentran en el río pero eso ya lo dejaremos para el siguiente capítulo que este se está alargando mucho has capturado nunca un pez directamente con tus manos os enseño como lo hacen en Vietnam en el siguiente vídeo hasta entonces nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo